¿Cómo lograr una contabilidad confiable en las empresas cubanas? ¿Cuál es la responsabilidad de los economistas en la evaluación, control y ejecución de los planes y presupuestos en cada entidad? Con gran rigor, estas y otras interrogantes fueron analizadas en la Asamblea VII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Granma, una cita que reunió a una amplia representación de los más de 4.000 asociados de la ANEC en la provincia. Aquí abundó el análisis crítico y certero sobre el encargo de los economistas y contadores en la implementación del modelo económico cubano, desde las deficiencias en la contabilidad, el incorrecto análisis de los estados financieros de las empresas y el desconocimiento de especialistas y técnicos de la rama sobre legislación económica en la isla. Al respecto, varios delegados señalaron que aunque se imparten cursos, aún se evidencia poca preparación en temas esenciales como el control interno y la contratación y no se cumplen las condiciones de créditos establecidos en los contratos para erradicar la cadena de impagos. Se analizó además la inestabilidad de personal en los departamentos contables y la necesidad de crear mejores condiciones para asegurar un trabajo eficiente, pues muchos carecen de informatización. En esta asamblea se eligió el Comité Ejecutivo de la ANEC en la provincia, que ratificó como su presidente a Carlos Alberto Sánchez. Se seleccionaron además los propuestos del territorio a integrar el comité en el país y los delegados al cónclave nacional previsto para junio próximo. Danilo Guzmán, presidente de la Comisión Organizadora de la ANEC en Cuba, elogió la calidad del proceso séptimo congreso en Granma, que incluyó desde la base sesiones en las que se presentaron ponencias con aportes al desarrollo de la gestión socioeconómica en el territorio, fundamentalmente en el sector agropecuario. Laímara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.